Que murmuren Que murmuren Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero Fíjate de pareceres Y de lo que se figure Que mientras seas como eres Que murmuren, que murmuren Sí señor Oye lo que lindo Que murmuren, que murmuren Mi negra linda si yo te quiero Que no me importa que lo que digan la gente Que murmuren, que murmuren Que ríete de pareceres Y de lo que digan, que lo que digan la gente Que murmuren, que murmuren Un relegue por aquí, un relegue por allá Y a mí no me importa Ni con quien vaya Que murmuren Que murmuren Oye lo que digan la gente Ay Que murmuren, que murmuren Que murmuren Que tú para mí y yo para ti Que tú para mí y yo para ti Pues no me importa si yo te quiero a ti A ti nada más Que murmuren, que murmuren Fríete de pareceres Fríete de pareceres Y de lo que se figure Que mientras seas como eres Que murmuren, que murmuren Que murmuren, que murmuren Quíturen